Y justamente la PNL trabaja muchísimo con las creencias para el cambio de creencias limitantes. Cambio porque nosotros no podemos quitar una creencia y dejar ese hueco. Esa creencia sostiene un montón de otras cosas. Entonces lo que se hace es cambiar una creencia limitante por una creencia potenciadora. ¿Cómo definirías sintéticamente la PNL? Bueno, la PNL yo creo que es el arte, no es mi definición, pero es una que me gusta mucho, que es el arte y la ciencia de la excelencia humana. Creo que la PNL lo que ha hecho es justamente estudiar y darnos una receta muy sencilla de cómo poder cada uno de nosotros ser exitosos en los objetivos que nos proponemos. Y esas recetas las traen de personas que ya han validado, digamos, su experiencia y que realmente cumplen con los objetivos que se proponen. Entonces creo que en ese sentido podremos decirlo como una ciencia porque, bueno, tiene un método, ya está comprobado. Y por otro lado, un arte porque más allá de esa receta, como cuando hacemos una torta, que tenemos, bueno, los pasos a seguir, la podemos hacer exactamente igual, o podemos darle nosotros cada uno como su propio estilo, su propia impronta. Entonces también tiene como esa parte creativa. ¿En qué campos o qué ámbitos se suele usar la programación neurolingüística? Bueno, surge en el ámbito terapéutico, sobre todo, ahí es donde nace la programación neurolingüística. Después de ver a tres expertos que hacían terapia y que eran, se consideraban magos en lo que hacían, surge a partir de ese estudio, de sus prácticas, pero luego se va llevando a distintos ámbitos. Hoy por hoy la PNL se trabaja, bueno, en lo terapéutico, en la comunicación, en marketing, en política, en educación. Yo creo que en cualquier ámbito donde exista un vínculo y haya una experiencia con otro, se puede aplicar la PNL perfectamente. Y en tu caso, en primera persona, ¿qué es lo que más crees que te ayudó a cambiar, a mejorar el conocimiento de la PNL y el uso en primera persona? Bueno, primero que nada, yo tenía formación Gestalt antes de conocer la PNL y creo que van muy bien porque una de las raíces de la programación neurolingüística es la Gestalt. Ellos estudian a Fritz Perls en un principio y creo que se amoldó muy bien a mi práctica profesional. Más allá de eso, me sirvió muchísimo, primero para mí, para conocerme, para entender muchos procesos y programas mentales que utilizaba y que utilizo. Y también en su momento, cuando estaba siendo el Practitioner como estudiante, que mi hija era chiquita, me ayudó muchísimo con algunos miedos que ella tenía. Digamos que ella fue como donde puse más en práctica todo lo que iba aprendiendo, ayudándola a ella y también llevándola a mis consultas. Por ejemplo, el tema de la comunicación no violenta, ¿qué papel juega dentro de la PNL? Bueno, en el caso de la PNL, siempre lo que se habla es esto de la negociación, del ganar-ganar y que podamos comunicarnos y flexibilizarnos al lenguaje del otro. Lo que se basa es que el otro no es una persona que puede no entender lo que yo le digo. No hay, en ese sentido, tengo que adaptarme al otro. O sea, flexibilizar mi lenguaje, entender cuál es el lenguaje que la persona utiliza, cuál es su sistema representacional también, para llevar como para hablar el mismo idioma. Entonces, en ese caso, es mi responsabilidad como comunicadora que mi mensaje llegue a la otra persona. En ese sentido, la programación neurolingüística nos da muchas herramientas para lograr flexibilizarnos y probar como por diferentes canales. Claro. Y más allá de la PNL, la gesta, la terapia, también eres una apasionada del enneagrama. ¿Cómo llegó el enneagrama a tu vida? Bueno, podríamos decir que primero llegó la gesta, después el enneagrama y después la PNL, en ese orden. Cuando estaba haciendo la formación en terapia gestáltica, en el centro donde estaba haciendo la formación, también trabajaban con enneagrama. Y bueno, creo que como nos pasó a todos, escuchando un poco de los números y qué, bueno, me dio muchísima curiosidad y ahí empezó mi formación, que también fue ahí cuando estaba recién recibida. Y bueno, como que la gesta y el enneagrama han ido muy de la mano, y desde que lo conocí, bueno, me encantó. También lo he compartido con todo mi entorno. Y bueno, también me ha servido muchísimo en el ámbito de la consulta, el entender el enneagrama y compartirlo también con los pacientes. De hecho, mis primeros talleres tenían que ver más con esto de colectivizar como esta herramienta y que todos pudiéramos como hablar el mismo idioma. Entonces, mis primeros talleres fueron con pacientes o conocidos de ellos, para que pudiéramos entender de qué estábamos hablando y que cada uno fuera encontrándose dentro de este mapa, ¿no? Sin direccionarlo y por más que yo tuviera como ciertas pistas, que cada uno pudiera hacer como su camino en eso. Entonces, el enneagrama también creo que ha ido en paralelo en lo que es mi profesión. Dentro del enneagrama tenemos claro que cada enneatipo está preso de una pasión. La pasión, en general, tiene más que ver con la emoción. Y luego tenemos una serie de fijaciones, que las fijaciones, aunque no exactamente así, tienen que ver más con una carga cognitiva. En estas falsas creencias que aparecen en las fijaciones o las ideas locas que nos decía Claudio Aranjo, ¿no? ¿Qué papel, entonces, podríamos llegar a jugar en esta correlación entre PNL, la forma en la que nos hablamos, la forma en la que hablamos, las falsas creencias que tenemos, las falsas creencias que queremos dejar de tener? ¿Cómo ves tú que está hibridado todo esto? Bueno, yo creo que se complementan muy bien, ¿no? Porque si bien la PNL tiene muchas técnicas, muchas herramientas para generar cambios, no trabaja en cuanto a la tipología de la personalidad. Entonces, creo que estas dos herramientas se complementan. Porque el Enneagrama nos brinda, como toda esa información, donde podemos encontrar todo lo que son las creencias limitantes, los valores, metaprogramas, que son los programas que nos dirigen también en la vida. Y la PNL nos va a brindar herramientas efectivas, justamente para trabajar esas creencias, que decimos falsas creencias, pero para el que lo cree son totalmente ciertas, y son indiscutibles, ¿no? Y justamente la PNL trabaja muchísimo con las creencias para el cambio de creencias limitantes. Cambio porque nosotros no podemos quitar una creencia y dejar ese hueco, ¿no? Esa creencia sostiene un montón de otras cosas. Entonces lo que se hace es cambiar una creencia limitante por una creencia potenciadora, que la propia persona, bueno, elige, ¿no? Bueno, a mí cuando se da cuenta que hay una creencia limitante, porque hay una parte, primero, que es inconsciente, ¿no? Creo que como tú posteabas, en cuanto al proceso de aprendizaje, hay una parte que es incompetencia inconsciente. No sé que no sé, no tengo idea que tengo esa creencia y voy por la vida con ese filtro, digamos. Hasta que en algún momento me doy cuenta de que, no sé, o sea, estoy ahí, me doy cuenta, pero todavía no puedo hacer nada con eso. Hasta que empiezo a cambiar algo, ¿no? Empiezo a tener cierta habilidad, tengo una competencia consciente, o sea, sé que sé, como cuando empiezas recién a manejar y estás, ay, que la embriague, que tengo que poner primera, que la luz, vas todo duro, sí sabes hacerlo, pero toda tu atención está puesta ahí y no puedes hacer más nada, no puedes escuchar la radio, nada, ¿no? Hasta que, con la práctica, esa competencia se vuelve inconsciente. No sé qué sé. O sea, que ya lo hago sin tener que estar poniendo atención en eso. Que, bueno, ese proceso se da en todos los aprendizajes. Cuando aprendo algo nuevo, pasa eso. Pero también tenemos muchas competencias que han sido aprendizajes, que hoy por hoy quizás ya no sean tan útiles, como estas distorsiones cognitivas de las fijaciones, que en realidad hoy ya no son tan útiles. Sin embargo, no sé qué sé. Estoy en la competencia inconsciente. Entonces, para generar un cambio, tengo que dar un pasito hacia atrás y volver a esa competencia consciente y empezar a ver, bueno, ¿cómo hago lo que hago? Empezar a hacerlo consciente para ver qué cambios quiero generar como a ese nivel, ¿no? Y en este nivel, o en este momento ya de la conversación en la que ya vemos claramente la relación entre la PNL, cómo podemos trabajar en el trabajo sobre nosotros mismos desde el Enagrama y la PNL, ¿qué papel nuevamente crees que juega la capacidad que tengamos de entender cómo fue nuestra infancia? Es decir, otro tema que a ti te apasiona, el tema de la crianza, ¿qué papel juega en cada eneatipo, las infancias concretas que generalmente tuvieron y cómo muchas de las creencias falsas o que las sintamos verdaderas o ideas locas ya se generaron desde los primeros años, ¿verdad? Bueno, es que en esos primeros años son fundamentales, ¿no? Se juega un montón de cosas y con la capacidad y el pensamiento de un niño, que no tenemos quizás la capacidad de un adulto de poder analizar, juzgar, preguntando ciertas cosas y ahí es donde se instalan muchas creencias y determinadas improntas por algunas experiencias vividas que quedan fijadas y que, bueno, crecemos y somos adultos y muchas veces tenemos reacciones de niños en una situación de adulto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la programación neurolingüística tiene herramientas específicas donde se trabaja sobre esos recuerdos, digamos, ¿no? Porque lo que a nosotros nos sucedió en esos primeros años de vida, eso no lo podemos cambiar, son experiencias. Ahora, lo que sí podemos cambiar es la percepción que tenemos de aquel evento. Porque a veces pasa, entre hermanos dicen, cuentan la misma experiencia y cada uno tiene una visión diferente o la recuerda distinto con diferente intensidad. Y eso tiene que ver con cómo cada uno percibe esa realidad. Entonces, sí hay algunas técnicas específicas donde podemos llegar, digamos, a la primera vez que sentí ese enojo o ese miedo y trabajar sobre ese evento o sobre ese archivo, digamos, que instalé en aquel momento y cambiar esa percepción. Incluso llevarle recursos aquel niño, aquella niña para poder generar un cambio, digamos que sería desde atrás hacia adelante, ¿no? Desde el pasado hacia el presente y cambiar esa percepción. Todo eso se puede hacer, por supuesto, es un viaje imaginario que hacemos y muchas de las técnicas de PNL se trabajan con la fantasía y la imaginación a través de tránsito. porque lo que podemos ver es que el cerebro no diferencia, fantasía de realidad. Entonces, cuando revivimos una experiencia, se ponen en juego las mismas conexiones neurológicas y volvemos a sentirnos de la misma manera. Por eso, sabiendo que eso funciona así en nuestro cerebro, podemos generar esos cambios trabajando como a nivel de la fantasía y en el inconsciente para cambiar la percepción, digamos, de aquel archivo que teníamos, de aquel evento, a veces traumático inclusive, y generar un cambio en el día de hoy. Entonces, creo que es súper importante como tener estas dos cosas bien el Enneagrama y la PNL juntas, porque el Enneagrama nos brinda tanta información, tan clara, tan exacta en un montón de cuestiones, y bien cada uno tiene sus matices, ¿verdad? No somos todos los dos iguales ni los tres son iguales, sino que hay cosas que tenemos similares. Creo que en eso nos brinda todo un recorrido y ese mapa que nos deja trabajar con las técnicas de PNL en forma mucho más efectiva y concreta, ¿no? Otra técnica que seguro que te gusta muchísimo es el tema del anclaje. ¿Cómo lo sueles usar tú a nivel terapéutico? Bueno, amo los anclajes. Es una herramienta que creo que es tan fácil, tan fácil, tan sencilla y tan poderosa también, ¿no? Las anclas es asociar un estímulo a un estado interno. Que se da, las anclas se dan naturalmente, ¿no? A veces tú pasas por un lugar y sentís un aroma, no sé, a una torta y decís, ay, qué rico la torta como la que hacía mi abuela y te acordás otra vez, ¿no? Cuando vivías esas situaciones y te sentís de esa manera. Y esas anclas se instalan de forma espontánea, digamos, no serán solas. Que pueden ser anclas positivos o pueden ser anclas negativas también. Ay, esta canción, me acuerdo, cuando me peleé con fulanito y otra vez volvés a vivir eso, ¿no? Como sabemos que esas conexiones se dan, podemos generar anclaje intencionalmente. Por ejemplo, podemos anclar un recurso intencionalmente. Bueno, tengo una entrevista de trabajo y quiero estar tranquila, en calma, para poder hablar en forma clara. Entonces, podemos generar un anclaje recurriendo a un recuerdo que tú ya viviste de tranquilidad para que en ese momento tú puedas traer ese estado a la situación que quieras. Entonces, los anclajes, si bien son parte de muchas técnicas de la PNL, son un pasito dentro de técnicas, las anclas por sí solas son muy poderosas y muy sencillas. Incluso yo lo trabajo con los niños también. Porque cuando ellos entienden fácilmente qué es lo que tienen que hacer, ellos mismos se generan los anclajes, ¿no? O vienen y dicen, bueno, quiero hacer un ancla de tal cosa porque en tal situación voy a ir a tal lado y quiero estar de esta manera. Entonces, es una técnica que es fácil de aprender, de aplicar y súper efectiva. Entonces, creo que juegan un rol muy importante. Genial. Pues bueno, hemos hecho un buen repaso de lo que es la PNL, lo que es el Enneagrama, lo que es un poquito esta conexión, la importancia que tiene todo lo que pasa en la infancia, todo lo que nos pasó, que muchas veces es precisamente este trabajo sobre sí que tanto insistimos parte, en gran parte, de estar ahí entendiéndonos, muchas veces nos contamos la infancia de cualquier manera y hace falta un espacio de seguridad y confianza para volverlo a revivir. Silvia, cuéntanos, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿En las redes sociales, página web? Bueno, tengo la página web es silviacharquero.com, tengo el Instagram también, silvia-charquero-psicóloga, y bueno, más que nada en el Instagram y por ahí me pueden mandar un mensajito y podemos coordinar, de hecho, la mayoría de las técnicas, yo creo, de PNL, incluso, se pueden hacer en forma virtual también, en la pandemia tuvimos que adecuar, yo doy cursos de PNL y bueno, tuvimos que adecuar muchísimas de las técnicas a un formato virtual que antes quizás no estaba la necesidad de hacerlo y bueno, surgiendo la pandemia hubo que apelar a la creatividad en todos, ¿no? Y creo que y ahí también es posible y de hecho lo trabajo con pacientes en forma virtual y es fantástico los cambios que se pueden hacer también de esa forma. Así que, bueno, por ahí. Genial, Silvia, es un placer la entrevista, un placer saber más de ti, más de PNL, de Enneagrama, como siempre, te seguiremos cerquita. Bueno, gracias, Lorenzo, por la invitación y un placer compartir este espacio. Seguiría hablando toda la tarde. Genial, y si has llegado hasta aquí y estás viendo este vídeo y quieres ver más vídeos, más entrevistas, más reflexiones sobre Enneagrama, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita, cualquier duda, comentario o sugerencia, como siempre, será bienvenida. Un abrazo, chao, chao.